Hola de nuevo amigos de Voodlog, en este nuevo video tutorial les voy a enseñar a como optimizar, digámoslo así, la última versión de Elementar IOS en su versión Luna, que es una versión beta, que ya os mostré en un post hace unos días. El sistema operativo este está basado en Ubuntu 20.04, o sea que tiene soporte de 5 años, y es un sistema espectacular, tanto su gestor de ventanas, su escritorio entero, todo. Es un sistema muy cuidado, y vamos, que a mi me gusta mucho. Lo único que veo es que Plank, que es el dock que viene por defecto, es bastante mejorable. En este post, o en este video, os voy a enseñar a como quitar completamente Plank e instalar CairoDock que funciona a la perfección con Elementar IOS. Aparte nos dará el toque que le falta a este sistema operativo. Bien, para ello, lo primero que nos vamos a ir aquí a aplicaciones, y vamos a abrir una nueva terminal. ¿Vale? Lo primero de todo, será con el comando sudo apt-get install, instalar CairoDock. Ponemos nuestra contraseña, y esperamos que lo instale. En este caso no se ha instalado nada, porque yo ya lo tengo instalado yo. Bien, una vez instalado, lo que vamos a hacer es remover por completo, o sea, quitar, borrar por completo el plan, que es el dock que viene por defecto. Entonces ponemos sudo apt-get remove blank. Damos al enter. Y está eliminado. Bien, ahora ya podemos salir de la terminal. Y desde aquí, desde aplicaciones, nos vamos a buscar CairoDock, que tendremos dos iconos. Tenemos el CairoDock no OpenGL, o sea, sin aceleración gráfica, y el CairoDock con OpenGL. En este caso yo dije CairoDock con OpenGL. Le damos a ejecutar y nos aparecerá aquí, encima del otro lanzador. Ahora, nos ponemos encima de CairoDock, y lo que tendremos que hacer es decirle que se lance al inicio. Aquí, lanzar CairoDock al inicio. Una vez tengamos hecho esto, ya podemos cerrar la sesión y volver a reanudar la sesión. Plank ya lo tenemos eliminado, pero sigue aquí porque todavía no hemos cerrado la sesión del sistema. Por eso os digo que cerramos la sesión y volveremos a iniciar y ya solo nos aparecerá el CairoDock por defecto. Así que, voy a cerrar la sesión y nos vemos en el nuevo inicio de sesión. Bien, ya hemos reiniciado sesión y así es como nos quedaría Elementarios Luna con CairoDock instalado. Ya no tendríamos aquí detrás el plan porque lo hemos eliminado. Y así nos quedaría. Aquí he puesto los iconos que más uso. Y lo único que he hecho ha sido cambiar el icono este, que es el que viene de Ubuntu de serie. Y lo he puesto este de una casita para que no quede tan... Para que no se vea el icono de Ubuntu, digamos, y no destaque en el sistema. Bien, espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!